Regreso y nos vamos en vivo hasta el auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura. Ya se inició la ceremonia de entrega de credenciales a los 130 nuevos congresistas que empezarán sus funciones el próximo 28 de julio, junto con quien resulte electo presidente de la República. En esta ceremonia están interviniendo y está encabezada por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, y los miembros, por supuesto, del Pleno, del máximo organismo electoral, y se va a realizar en dos turnos para cumplir con los protocolos sanitarios en medio de la pandemia de la COVID-19. En este momento está dirigiéndose al auditorio precisamente el presidente del Jurado Nacional de Elecciones en las palabras previas al inicio de esta ceremonia muy importante, por supuesto, y de la cual le vamos a traer detalles en instantes aquí en 24 Horas Mediodía.